El pecho del mar y el desierto Por la suerte que nos lleva a cruzar Siempre el colegio nos guiará Joderando nuestras alas, protegiendo nuestra alza Ambristoso siempre está Llenar nuestras almas El amor de saber y de la paz Como leño y dulzú Siempre en mí tú estarás Como el águila volaremos Hasta alcanzar De lo más alto de nuestro ser El progreso del mañana que vendrá Llenar nuestras almas El amor de saber y de la paz Como el colegio y dulzú Siempre en mí tú estarás Como el colegio y dulzú Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Quizás el ser